Estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas llevaron a cabo la creación de un grupo de apoyo para el candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, agrupación que pretende replicar el mensaje de este candidato en la entidad zacatecana. Nos hemos constituido en una red de universitarios por el cambio, es una red donde participan maestros y alumnos de todas las unidades académicas, la finalidad es participar en los próximos procesos electorales y posterior con el fin de impulsar el cambio verdadero como dice nuestro candidato. Nosotros hemos optado por apoyar a López Obrador y toda la alianza Morena-PT y Encuentro Social. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que las universidades, igual que la educación pública, estén en riesgo, seguiría este modelo de país. Como parte de las actividades organizadas por dicho colectivo, se destacó la celebración de un evento musical como parte de los festejos por el Día del Estudiante. Como Caifanes, como Molotov, la maldita vecindad, etc. Son amigos nuestros, son amigos que han estado juntos en esto. Y pues yo quise invitar a la Matatena porque es un grupo muy festivo, una banda para que la gente se divierta, para que suelte toda esta energía, después de tantas cosas malas que estamos viendo en el país, después de tanta porquería de todos los políticos, después de todos estos grandes errores o negocios jugosos para otros, pero, por ejemplo, el fracking, que es la destrucción del ambiente, las mineras, que aquí ustedes tienen unas mineras que están haciendo mucho daño, que se contamina mucho. Y yo creo que ya es más importante que en lugar de ver el dinero como el primer nivel, se vea a la sociedad, a la familia y a nosotros como el primer nivel. Con Imagenes de Oscar Hernández reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.